y vuelvo a hacer otro directo corto para hablar ahora de facebook ya tenía la cuenta restringida tengo la cuenta restringida en facebook pero me acaban de avisar de otra cosa que está pasando también en facebook con los libros creo que veáis esto bueno ya sabéis que bueno el internet hoy día os acordáis cuando decían que era el símbolo de la libertad era mentira como veis estoy censurado también en twitter hoy cerraron el youtube por una semana tengo cerrada la cuenta anterior de youtube pero encima facebook no solamente está la cuenta restringida sino que ahora he entrado a alguien me dice oye intentaré intenté entrar en tu tienda de los libros y no están disponibles no se ve y efectivamente yo entré y tampoco sirve yo lo que voy a hacer es quitarlos voy a quitar todos los productos de facebook daos cuenta que facebook lo que hacía era te daba la opción de tú vender pero ellos no ganan no sino que te dan como un sitio para tú supuestamente poder vender los libros y ellos no ganan solamente te dan el espacio no pero bueno por lo que veo pues claro en realidad pues no no sirve para nada porque los libros no cargan y entonces es como además los precios están mal y yo no sé cómo cambiárselo entonces no sé qué haré ahora mismo no tengo tiempo para configurar la tienda pero bueno deciros esas dos cosas si queréis los libros o si queréis ver mis vídeos es entrar en chicos sánchez puntocom y ahí en el blog va a estar el nuevo vídeo si todos los vídeos están ahí y también en la página al principio en el inicio vaya a ver que está aquí cómo adquirir los libros en mi web y cómo adquirir los libros en amazon yo creo que ustedes me haría una pregunta por qué estos libros y estos vídeos que yo hago no convienen y por qué los de estelas de geo ingeniería los de illuminati los de grafeno de reptiliano de ovni y de conspiraciones sí pues muy sencillo señores veis aquí de los illuminati al 5g porque las conspiraciones sirven para burlarse y para entretener entonces cuando tú te metes en cosas que son verdaderamente importantes periodismo de verdad eso ya no conviene sin embargo ya sabéis cómo es hay otras redes que si permiten entonces vamos a seguir adelante en otras redes que si permiten en facebook lo que puede pasar es que si entráis en mi página si va a estar el vídeo pero no va a llegar notificación y lo van a quitar de todos los anuncios para que nadie lo vea y los libros ya os digo no lo siento la verdad los precios están mal no se pueden cambiar no se ven los libros afortunadamente si no se puede entrar yo lo intenté y tampoco pude entrar aquí veis porque me di cuenta porque mandé las aventuras de don quijote sánchez panza que lo mandé ayer en un tiktok y ahora pues parece ser que no las personas no podían llegar entrar todo esto señores ya no me entretengo más ni os entretengo más ya sabéis en chicosdánchez.com bueno señores algo estará pasando para que haya tanta censura evidentemente algo viene o algo planean para que haya tanta censura o simplemente puede ser casualidad es decir lo que pasa es que si yo no si yo hiciera vídeos de estelas de illuminati de restiliano de tierras planas como esas cosas no tienen ninguna importancia para ellos no no son ninguna amenaza pues no habría problema simplemente pues son vídeos que intentan que la gente comprenda lo que está sucediendo y evidentemente no les conviene pero bueno señores lo dicho muchísimas gracias ya sabéis que podéis entrar en chicosdánchez.com de verdad os recomiendo mis libros por algo por algo por algo está tan censurado son unos buenos libros eh así que muchísimas gracias chicosdánchez.com y hasta el dentro de un ratito no tía 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 tía